Están diciendo robo millonario, no fue un robo millonario, porque nadie tiene tanta plata en la casa, así que eso no sé de dónde lo sacaron, aparte si tuviese esa plata estaría viajando. Me robaron mi joya, que todos tenemos joyas, no son la joya, pero bueno, son cadena, pulsera, reloje, y tenía un poquito de plata, creo que 3.000 dólares tenía, o 2.200, no me acuerdo cuánto tenía, pero era poca plata lo que tenía ahí adentro, porque no era la cifra, como están diciendo, millonaria, es una barbaridad. Me siento muy vulnerable, muy devastada a nivel personal, porque creía tener la casa más segura, porque gasté en puertas y ventanas, pero lo que uno piensa nunca es que una persona saque copia de la llave y entre con la llave a la casa. Nada fue forzado, nada fue forzado, entraron con llave, es alguien que estuvo acá adentro de mi casa, se está investigando, ya hay muchas huellas que la policía encontró y hoy encontró más huellas, así que creo que pronto se va a aclarar este tema. Lo que pasa es que uno tiene gente que viene a hacer trabajo, pintura, arreglo de la casa, porque uno siempre está arreglando. ¿Y la confianza está de darle la llave? Y la confianza está de darle la llave, sí. Ese es mi peor error, que yo daba la llave para que se manejen tranquilamente, porque yo trabajaba todo el día. Y bueno, hoy me siento muy vulnerable, muy vulnerable. Está avanzando en la investigación, encontró muchas huellas, así que están trabajando muy fuertemente y quiero agradecer públicamente a la policía que se ha movilizado todo, todos los policías de todos los radios, de todas las fuerzas, han pasado por esta casa brindando su apoyo. Yo, y apenas ayer ordené mi vestidor un poco, porque tenía mucho, habían tirado todo, encontré un montón de cajas de cosas que se llevaron, relojes, celular, y dije, pues les llamé hoy para que vengan a sacar más huellas y encontraron muchas huellas.